Hola a todos mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Brian. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que el día de hoy le tengo un reto, vean. Por aquí tenemos dos ramen, ramen de carne picante, vean. Aquí está, nivel picante dice, nivel de picante así a lo extremo. Y el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de que el aguante más, tiene que ponerle el reto al otro, o sea. Si me entendieron ya, o sea, si yo pierdo, él me tiene que ponerle un reto. Y si yo gano y él pierde, yo le tengo que ponerle el reto a él. Y pues bueno, si no te pica, aquí tenemos ají. Ustedes saben que el ají nunca nos puede faltar. Aparte de que ya es picante, le vamos a agregar más picante. No va a estar con eso, no. Bueno, como yo le he visto a mi amiga Amy, comiendo con mi otra amiga Michelle, y he visto que le haga la nada, por eso yo, o sea, accedí a este reto, y quería ver lo extremo que ella pone con el picante. Así que, como yo estaba haciendo el tanto, quiero ver cuál de los dos ganan. Así que, comencemos. Bueno, por acá ya tenemos el agua y la vamos a poner a él. Vamos a ponerla acá en la horneada más rápida. Acá está el foco. Están los focos. Vamos a prender hasta que el agua ya. ¿Se ve? Es que está, la caja está como que mojada. ¿Usted tiene el café? Ah, ya puedo. Sí, para mí. Ya, ya está. Ahora sí, hay que esperar hasta que ya hierva el agua y ahí sí ya puede preparar el ramen. Así que hay que esperar. Bueno amigos, mi papi aquí nos ha ayudado a traer el agua. Vean, aquí ya está lista. Vean cómo sale el bujito. Y bueno, ahora sí ya tenemos que abrirlo. Y ahora sí ya tengo un poquito más larga las uñas y aún así no puedo abrirlo. Abre ahí. Está difícil. Ah, ya sé. De acá atrás. Ah, ya. Casi se le cae. Bueno, por acá también ya tenemos un vasito para poder agarrar el agua. A ver, aquí está. Vamos a abrirlo. Miren, cómo se ve acá adentro. Aquí trae obviamente su tenedor. Su tenedor, también por acá trae los alimentos, vean. Y aquí vienen los vegetales. Mientras picados. Mientras picados. Bueno, ahora sí vamos a agarrar el agua. Vean cómo sale el bujito. Vamos a agarrar con el vasito y aquí vamos a agarrar el agua. Bueno, hay que agregar el agua hasta que se quede el video totalmente tapado. Porque si no, no sé, no sé. Ayúdenme a esto. Ya. Miren, aquí ya le he agregado al mío. Ya está calientito. Ya aquí tenemos que ya dejarlo tapado y bruto y a la gente ya me olvidé. Es porque les cuento que ya no he comido ahora último ramen. Ya no he comido el ramen. No, está bien. Está bien, porque si no, no se consigue. Sí, está bien. Si no, no, tienes que comprobarse a todos lados. Bueno. No. Con los dientes. Y me comí un poco. A ver, voy a hacerlo así para que no me vaya a comer mucho. Ya, Brian, ya. Ese es el picante. Ah, sí. Aquí se me parece que me doy color. Yo no quiero que me doy color. Picante. Es que ya está de lado. Todo es bueno. Todo. Sí, no puedo. Se ayuda. Ahí va. Y después se me va a ayudar. Porque yo no puedo. Huele rico. Miren, aquí mi papi ya me acaba de ayudar y ahora sí le vamos a agregar. Sin miedo. Sin miedo, Alex. Parece como azúcar. Bueno, también el champolet está de ahí. No lo iba a decir, pero bueno, vamos a usar. Huele rico. ¿Qué me da el aroma? Mmm, vean. Sigo agregando la yola ahí. Lo vamos a agregarle aquí. Ya está. Y ahora sí lo vamos a devolver para que se pimente todo. Se mezcle. ¿De derecha o no de derecha? Es como colorante. Sí, es como, tiene como aceite. Sí. Es como puro aceite. Sí, parece que fuera picante, pero nada es picante. Sí, mira. Queda así, dos. No lo vamos a dejar de uno, un rato. Sí. Sí, solo que le estamos reuniendo para que se tegue todo. Y ahora sí, en el caso, no puedo decir. Bueno. Sí, pero es que se abre. Fácil. Solucionable. Ya está. Y ahora sí, hay que esperar hasta que ya esté listo y ahí sí ya vamos a agregar. Creo que son tres minutos que le vamos a agregar. Sí, tres minutos. Así que esperemos hasta que pasen los tres minutos para que ahora sí agregarle el ají y comenzar con el reto. Amigos, bueno, vamos a ver si ya está listo. Vean, si ya está listo. Miren cómo está, vean. Y vamos a probarlo para ver si está picante o no. Sí, el pido ya está. Saben que ahorita de lo que estábamos esperando nos dimos cuenta que parece que es esto de aquí, que es lo que pica. Diga, porque se ve como que es rojo y como que tiene grumitos de ají. De pimienta, sí. Exacto. Será, a ver, vamos a, vamos a probar. Vamos a abrirla aquí. No puedo, otra vez yo no puedo. ¿Qué pasó, Raya? Esa. Lo probó. A mí no me sale ni una gota porque no los puede abrir. Mi papi me va a ayudar otra vez. Póngale todo en el sol. Todo, todo. Así es la cosa, que tenemos que agregarle todo. No un poquito. De verdad que. A ver. Con lo azul salió por allá. Bueno, ahorita sí voy a ver. Si resiste, la resistencia de Emi. Se me está la desinteresación. Ya, pues. Bueno, ahora sí vamos a agregarle todo. Al rojo vivo. Creo que no van a necesitar ni. No. Vamos a hacer. A ver. Ay, no, sí, es así. Vamos a agregarle todo. La cosa es que nos pique. Yo probé a penita y me dije. Sí, yo también lo probé aquí un poquito. Se está picando. Como sabe. Hay que dejarlo un ratito que repose para que se concentre en él. Bueno. Vamos a revolverlo. Miren cómo está bien. Pero eso sí tiene como que bastante aceite. Miren cómo se queda aquí pegando. Es colorante. En realidad es. ¿Cómo se llama? Achote. Uy, sí. Ahí sí acogió esta color en el fideo. Porque estaba pálido el fideo. Bueno, eso se va a ver. Me dice por si les ocurra que se les caiga la camisa. Y lo peor es que lo regalamos con camisa blanca. Se la miga está un poquito manchada. Ahí sí sale. Ahí sí. Nada hay poder más naturaleza que hacer. Ya. Vamos a dejarlo aquí que se le concentre así un poquito. Para que pique más todavía de lo que ya pica. Porque yo lo probé. Y la verdad que está bastante picante. No, pero Brian. No, pero Brian. No, pero Brian. Brian, Brian. Brian quiere ponerle todavía ahí. Vamos a ver. Bueno, sí. De ley le tenemos que echar. Porque la consistencia es. Que le tenemos que echar es este. Ají. Para que nos pique todavía más. Bueno, yo de aquí estoy emocionada. Ya quiero probarlo otra vez. Pero luego te pongo. Ponerte todo ya picante. Uy. Bueno, me cayó. Bueno. De un solo ya vamos a abrir el ají. Vean, de aquí ya. Esta sí ya pude abrir. Aquí ya tenemos el ajícito. Bueno, y como ya está listo. Yo le voy a cortar esto ya. Lo voy a cortar para que no me ensucie. Yo creo que esto sí va a picar bastante. Bueno, ¿le regamos a la guía? Claro. No, yo creo que primero pruebe. Primero pruebe. Ok, van a hacerle el mismo. A ver, primero pruebe. Primero pruebe. Tres, vamos a ver. Yo le voy a dar un montón de tres. Tres que están picantes. Más con lo caliente. Mmm, todavía pica más. Ahora vamos. Tres, dos, uno. Ahora, de ahí. Ay, ay, ay. Todo, todo. Ahora ya. Métame. Me quemó. Métame. Es que yo sé que me hago así porque tengo miedo que se me manche la brución. Vamos. Ahora ya está sudando. Ahora ya está sudando. Está sudando frío. Ya yo. Yo tranquila. Yo creo que hay que no me he hecho mal. ¿Qué dice ahora ya? ¿Qué dice ahora ya? Vamos, Brian. Usted es el que está. Ya está sudando. Es que él es el retador. Vamos. ¿Qué dice, Brian? He hecho mal. Eso, vamos. A ver. No va a volver. Vamos. Vamos. Lo hemos tenido que la tiebre. Ya. Revuelve, revuelve, revuelve. Vamos, revuelve. Uy, Dios. Revuelvan, revuelvan. Siento que ahora sí yo voy a perder. Algo peor. Vamos. Vamos. Yo la cuente tres. Vamos. Es que este ángel sí pica bastante, la verdad. Tres, dos, uno. Dale y que ya, Brian, ya. Vamos. Enfríen y abra. Vamos. Natalia. Háganmelo a ver si no se les antoja. Sí, ya pica. ¿Ya, Brian, ya? ¿Qué dice ahora ya? No pica. Vea, no pica. No pica, ahí está sudadito. Vamos, pues entonces, más, más ahí. Más ahí. Vamos otra vez, otro. Amy, vamos, dale. Dale, Brian. Como si nada, ¿eh? Ah, claro. Está aquí el refri, el refri, el refri para no comer. Dale, Brian. Amy, sigue de largo. Creo que le falta picante. Vamos, vamos. A ver. Un poquito más de picante para... A ver, vamos. ¡Ay! Voy a ver el agua. No, no, no. Yo, yo no. Vamos, vamos. Eso. Ahí, ahí, ya. Vamos, vale. Vamos, Amy, vamos, Amy. Tiene que ponerle, dale. Es que siento que le va a poner más que ahí. Ahí, ahí, ya. Ahora sí. ¿Qué? 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 Más. Bueno, ahora sí. Yo voy a ver el agua, ¿no? Yo voy a ver el agua. Tranquilo. ¿Por qué estoy haciendo qué? Bueno, que está con este helado. No, siempre que se me devuelve la lengua. Y los labios nos dicen. A mí se me devuelve la lengua. A mí los labios. Bueno, esto es el agua. Bueno, esto es el agua. Bueno, esto es el agua ya heladita. Y aquí ya tenemos el vasito. Bueno, pero vamos a seguir. A ver, vamos. 3, 2, 1, de lengua. 3, 2, 1, de lengua. Seguro que ha sido estepa para comer ají. Ya es muy bueno. Ahora. Pero ya tiene más gil. Tengo menos. Yo no sé. Vamos a ver. Más rame, mire. Oh, ya plena. Ya tiene menos rame. Dale, vamos. Ya, estaremos la hora entonces ahí. Dale. Vamos. No. Mira que ya. Claro, mira. Mira que soy yo. No, sigamos. Ya, dale. Sigue conmigo. Pero puede decir. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Ya, ya. Se ve, ya. Que no es trampa. Un poquito más. Un poquito más de falta para estar igual. Ahí. Ahí ya. Ahí sí. O si quieres comentarlo ya todo. ¿No? Yo lo comento. Sí. A ver, vamos. Vean, está rojito. Yo creo que usted ya me va a aguantar. Está demasiado sudado. ¿Qué es? Sírva el agua, papi. Sírva el agua. A ver. No está bien. No sirve hacia el agua. Vamos. Entonces. Yo no he helado. Toda la nariz la tengo helada. Está bastante rojito. Adámenos a ver si ustedes. Si ustedes es conveniente. Bueno, ahora sí. ¿Sigue o te rindes? Yo sigo. ¿Sigue o te rindes? Ahí está mi compadre. No creo que seas loco. Oye. No. Tú me. A ver. No, gracias. Venga, venga, venga. Mira. Ya lo hacemos. No, guarda. No creo. No creo. No creo. Ya, vamos a hacer un reto. Escúchame. Si me ganas y pierdas papel o tijera una sola vez, no te pongo. Ya se lo pongo. Ya se lo pongo. Ya se lo pongo. No quiero, no quiero. No es. Pierda, papel o tijera. Un, dos, tres. Ya. Tú. Dos, tres. Tijera, papel o tijera. Un, dos, tres. Tijera, papel o tijera. Un, dos, tres. Ya perdí. Pero sí, venga. Oye. No creo. Oye, no puedes. No jalas. Mira. Tiene. Ni huele. Tiene. Pero se queda aquí y no se mueve. Ni pica, güey. No pica. No pica. A ver. Sí, mire, no mire. Pero se ríe, sí. Pero mire. No creo. Te pongo otro si quieres. Mira. Eso, eso, eso. Pero te pongo más ahí porque... No, no hay. No te come, pues come. Vamos, hasta que me das primero. Sabes que vamos a tener interesante este reto. No, pues es que ella le ayudo a él, pues. Igual. De comer, claro. Ya le ayudo. Termine, pues termine. A ver, deja el... Ya le ayudo a él. Ayúdale a él. Ya. Mira. Aquí. Muy lo bravo, ya está sudadito. Ve. Tengo cuatro dólares. El primero que termine de comer, te le haces a los cuatro dólares. Pero ya le ayudo a él, pues. No, santo paso. Claro. No, mira, que está muy bien. Mira, mira, mira. No, no, no. Porque te ayudo. Ve, ahí está. Gracias, padre. Usted sabe que yo lo quiero mucho. Ya me acuerdo. Es pasada. Ya. Ya, ve, pues. Ve, voy a tener que comer. No, pero mire, mire. Ve, 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 ve. Es porque te acuerdas que tú no habías comido nada. Claro, no habías comido nada. Ve, 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 ve. Esta gente es floja, oye. Yo quiero decir floja para picante, eso sí. Hasta acá huele eso. Para picante, sí, yo. Pero mirenlo, pero mirenlo, pero mirenlo, pero mirenlo, pero mirenlo, si no ven, no hay floja en eso, por lo menos. ¿Sabes? ¿Sabes de qué? Hagan la fácil. Dos, listo. Se acabó el reto. No, es que para que no te olvido, haga un reto, el que pierda. ¿Sabes qué? Ya ve. Listo. Voy a contar 30 segundos. El que termina la pena en 30 segundos gana. ¿Cómo se llama? Porque me la lengua. Aquí está, el cronometro. A los 30 segundos. El que tiene menos gana. Va, cinco segundos. Mira, aquí está. Oye, pero este va a dejar un botón de picante por todos lados. Vamos. Ya van 15 segundos. 15 segundos. ¿Ganaste? No. ¿23 segundos? Ya no. Ya no. Ya. Tiempo. Tiempo. Ya, pero como mamá llegaste, ganaste. Ganaste, tranquila. Creo que me sucia todita. No. Acá no. No, me sucia la musa. No, me sucia la musa. Dios, ya quiere hielo. Bueno amigos, no se pierdan el próximo video porque ahí le estaremos poniendo el reto. Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.